Vemos que son personas que estuvieron por la zona con arma de fuego porque el impacto que tiene el oxiso es impacto de arma de fuego. Esta es una propiedad que también tiene ese problema de lo que es de la amenaza de invasión y en algunos momentos sí también tuvo invasión de inmuebles ajenas.